qué interesante bien los megalitos tenían cavernas o cavidades hola que tal amigos bienvenidos a una nueva aventura más en el canal más extremo del perú de truco y explorador estamos en lo más profundo de el lugar llamado nueva cajamarca amigos en un lugar llamado rumbo a capulí miren nada más vamos a comenzar de frente miren esos megalitos gigantesco cuadrados por ello y ese es el camino que se va a llevar a los al pueblo de capulí y obviamente los megalitos de capulí son 45 minutos de caminada buenitos empedrados miren esas paredes gigantescas de pocas rocas soles los cuadrados afilados son las piedras afiladas con pierna todo este lugar es un poco misterioso miren cómo es el celo el ruido de las aves los insectos y la naturaleza pura sin duda son megalitos puestos miren las rocas afiladas afiladas con muros y escondidas entre la maleza El camino nuevamente empedrado por rocas. 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 toneladas, algo así. 300 a más toneladas. Sí, 300 a 280 toneladas. Y es enorme, ¿no? Y se ve que es este... como puede ser trabajada, mira, ¿eh? Cortada. Trabajada, ¿no? Tiene un ángulo todavía. Sí, tiene sus lados. Y esto se supone, ¿qué cultura podría haber estado realizando? ¿O qué presumen ustedes? Nosotros presuramos que puede ser la cultura chachapoyes o de repente podría ser una piedra más antigua. O más antiguo que los chachapoyes, que ya existía. Pero los chachapoyes sí, según los datos de la gente de acá, habitantes más antiguas, del 80, así que han estado por ahí, este, han encontrado restos, ¿sí? ¿Por la parte de la pared? No, acá, acá no más hay una pequeña caverna. ¿Ya? Ahí han encontrado huesos, restos, este, utensilios. ¿A utensilios que pertenecerían a los chachapoyes? Ah, a los chachapoyes. Pero pensamos que estas piedras, estos megalitos son, este, un poco más antiguas, sino que como de repente... Que los chachapoyes han pasado, ya se han vuelto a ser. Por ahí, por la casita, que según ahí su casa, pues, como es como una caverna, ahí han sabido vivir, porque he encontrado cosas valiosas de ahí, de... Ah, mire. Sí, como no ha habido descubrimiento, estamos recién dándoles... Claro, claro. Y es el... Sí, miren, mire. Ahí esa piedra, por decir, ahí... Ahí has trabajado, por decir, ¿no? Pero es como un banco ahí, como un descanso. A ver, vamos a acercarnos por ahí, mire, vamos a aparecer. Mira, yo pensaba que era una sola piedra, pero hay, digamos, muchas piedras, ¿eh? Sí, es trabajada, ¿verdad? Miren. Tiene un ángulo, ¿eh? Miren. Sí, todo está... Me parece que le han... Sí, un proceso de trabajo, ¿no? Claro, está allá, es todo. Sí. Y todo esto pareciera que hubiera formado algo grande, ¿no? Claro, algo grande. Como una construcción así gigantesca. Sí, por acá, acá está la otra piedra. Ahora, vamos, por acá. A ver... Sí, es gigante la piedra. Ahora, ¿cómo la han movido? ¿Cómo lo han trasladado? También eso es un misterio. En eso lo queremos una investigación para que... Sí, 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 sí. Acá hay otra piedra gigante esta. Sí, este es el otro megalito, que tiene un poquito menos de contextura, de largura. Pero es más ancho. Un poquito menos de largura, pero tiene un poco más altura y más ancho. Más ancho. Tiene 3 metros 40 de ancho. Por 2, 2,60, algo así de alto tiene. Eso también, el peso, 200, 300 toneladas por ahí. Algo así tiene, sale un cálculo, porque por la... Con la misma, un poco menos de largura, pero como es más ancha y más alta, Tiene la misma cantidad de pescas. Ah, mire, mire. Gigantesco, ¿verdad? ¿Cómo podrían haber movido tremendas piedras, eh? Tenemos un arqueólogo, algo de repente que nos... Que venga por acá a investigar, más o menos. Claro, a investigar a ver qué... Que podría haber sido, ¿no? Claro. Podría ser parte de un templo antiguo, ¿no? Podría, sí. O que todavía están enterrados, de repente, por aquí, ¿no? ¿Ustedes siempre han vivido por aquí? No, es... Esto... Estamos para... Para esto... 25 años. 25 años están viviendo. Sí. ¿Pero siempre así, sí, el megalito? ¿O ustedes lo han limpiado esto? No. Esto... Sí, claro, hasta por acá, sí, todavía se limpiaba hasta por acá. Pero de ahí así ha estado con el monte. Y cuando ya... Pero todavía esto no, no descubrimos todo lo efectivo de... Y encima, encima de eso no hay dibujos, no hay tallazos tan... ¿Han subido? Solamente... Hay tallazos. A ver, vamos a ver, a ver, vamos a ver, vamos a devolver por acá. Claro, por ahí. Ay, qué gigante es esta roja. A ver, a ver, a ver. Ah, mire. Acá si sale un dibujo, cuando tú le tomas el... Claro, claro, claro. En el video ha salido acá como un hombre. Sí, 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 se nota como un hombre, ahí está, ¿ve? ¿Y das la vuelta por ahí? Ajá, esto sale así como una cabeza en el video. Como plasmado, ¿no? Sí. Sí, 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 se ve. Es lo que sale en el video. Como humano, y mire, mire, ve. Es el hombro, la cabeza redonda, ¿no? Grande, el hombro. Ahí está. Es el hombro. Arriba la cabeza grandada, ¿sá? Y abajo, sí, el hombro, ¿eh? Ahí reporté. Ah, sí, 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 se ve real. Plasmado, ¿sá? Vamos a ver aquí. Ahí está, mire, estamos prácticamente en la cima del megalito. Y, bueno, no vemos marcas ni nada por el estilo. A ver, a ver. Hay que tener buen ojo de todas maneras para poder visualizar estas partes. No hemos tenido la curiosidad de, de repente, a estar mirando detalladamente por ahí. Porque había, ahí de repente, con la filmación, ¿ves? Porque ustedes tienen la de abajo, no han salido la filmación, ¿viste? Claro, en el video se comienza en la tarde. Ajá. Y esa es la cueva que comentas que hayas dado unos restos. Sí, ahí ha habido huesos, ha habido entesillos de la gente. Ajá. Sí. Sí, es como una cueva encima, incluso la piedra es cortada. La misma piedra es ya como una casa, con hecha, y adentro es ahí en donde es habido permanecer. Sí, por dentro, por decir, la... Todas estas rocas son gigantescas. ¿Eso lo están limpiando? Eso no, hasta la misma esta. De ahí más allá no existe. En esa parte, si está ahí, no han limpiado, no hace mucho. Mucho, mucho... Este man he levantado el video, no hace mucho tiempo. He levantado estas dos piedras el video. Y ahora se ve aún más, un poco más. Sí, las de allá no son... Miren, amigos, allá está otra parte que han limpiado, pero también hay piedras gigantescas, ¿no? Claro. Estamos hablando de 300, 200 toneladas, miren. La de arriba es un poquito más. Tiene 12 metros de largo. Ah, más larga, está enterrada. 12 de largo por 5 y medio de ancho y por 2 metros y medio de alto. Ahí se va a meter hasta arriba, pues la misma... Ah, se va a meter hacia adentro. Sí, más arriba. 12 metros de largo tiene por... Arriba de su planta es 5 metros y medio de ancho. Esta piedra de acá no nos ha tomado todo el video. Mira, tiene así tipo de figuras. Sí, ahora vamos a acercarnos. ¿Sabes que hay una piedra recién limpiada? A ver, hasta un favorito. Es de casa de gráficos. Ahora vamos por aquí. Mira, aquella piedra tiene como escalera, ¿eh? Ya sé, ahí tiene como un hueco. No, la de arriba, la que sube de arriba, como una escalera. Sí, 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 miren, ¿eh? A ver, tú me sigues por donde está más duro. Ahora, a ver, a ver... ¿Está en falso? ¿Tienes piedras tienen acabado o tienen? Sí, todo está trabajado. Y eso tiene agujeros, miren. Esta piedra tiene tipo una escalera que, como si bien le han dicho, suben arriba. Esta es igual, en la parte alta. Sí, es ahí trabajada, ¿no? A ver, vamos ahí hasta el mismo lugar, a ver. Miren, este es más grande que el de abajo. Este tiene 12 metros de largo. ¿De así? ¿De allá? Sí, de largo. De acá, hacia allá, mejor dicho. Tiene 12. Y así tiene 3 metros, y arriba en su plan tiene 5 metros y medio. O sea, sí. Sí. Miren, ¿eh? Miren, ¿eh? Miren, ese acabado, perfecto. Sí, son megalitos, ¿eh? Este parece... Acá tengo acabado, pero... Construcciones, este, prediluvianas. O sea, antes del diluvio. Son megalitos. Claro, podría ser así algo así. Miren, esta piedra tiene acabado, ¿no? Sí, todo es trabajado, ¿eh? Trabajada, cabrón. Sí, sí. Son rectas, le metes una plumada. Todo es derecho. Salen normal. Por acá, miren, después, ¿podrán subir? Sí, 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 es normal. Hasta ahí, ¿cuánto? Ahora, vamos a subir a la... A la cima. Ah... ¿Estás seco? Sí, miren, ¿eh? Sí, son gigantescos, ¿eh? Miren. ¿Eh? Mira, por la zona, toda la zona por abajo. Ahí se nota, a mí, de qué tan grande es la piedra. A ver, la zona parece pequeñita. Toneladas, ¿no? Sí, son piedras. Esto podrían ser, este... Construcciones antes del diluvio, ¿no? O sea, estamos hablando de 12.000, 15.000 años atrás. Antes que los chachapodes o antes que los incas incluso. Claro, antes de los incas. ¿No? Sí, sí, esto es muy, muy antiguo. Sí, pero y aparte de eso, ya los incas... Los chachapodes. Los reutilizados, ya. Los reutilizados. Los reutilizados para acá, parece. Porque ahí ha habido cosas de... En esa parte, man, mira, cómo se la han pinchado. Sí, sí, bien trabajada, ¿eh? Vamos a ir después ahí a ver a ver la... Y acá por estos agujeros. Eso, seguramente. Ahí se hizo, man. Para sacar el tiempo, man. Igual se ha caído. A ver, miren, ¿eh? Por acá, miren, ¿eh? Parece un lugar ceremonial, ¿eh? Toda esta parte. Y hay agujeros adentro. Hay agujeros. Por acá lo vamos a ver, miren. Por aquí se ve agujeros, ¿eh? Miren. Ingresa. Al pie de esta, señor, hay agujeros adentro. ¿Dónde? Al pie de esta. O sea, al pie de esta hay un hueco. Sí. Ah, miren, miren, ¿eh? Podrían tomarle fotos de abajo, ¿eh? A ver, claro. ¿Aca no se puede ingresar en esta agujeros adentro? No, no he intentado. Pero sí, miren, se lo está tapado un poco. ¿Qué serpiente hay acá? No hay serpiente. Por el momento acá... Pergón, no hay nada. Por el campo sí existe, pero acá no. Acá donde estamos, ¿no? ¿Seguro? Seguro que he ingresado en esta agujeros adentro. Seguro, con las horas pequeñas, se conoce bien. El pie aquí para llegar hasta el hospital más cercano, como a dos kilómetros. Dos kilómetros. Más, ¿no? Sí, tres kilómetros. Así es un huecazo. Miren, ¿ves? Miren, amigos. Sí, sí, sí. Este es un... Este es como un lugar ceremonial. ¿Es allá al fondo? Sí, hay unos insectos medio raros. Que me está picando el cuerpo. Miren, ve. Ahí está, ¿ves? Este es el ingreso. Son cavernas. En todo este sector, miren. Acá hay piedras talladas, miren. Cuadraditas, ¿ves? Sin duda son lugares predelovian. Miren esta tallada. Sí, acá parece que se ha... Sí, hay... Sí, hay... Sí, hay... Sí, hay... Sí, hay cavidades adentro. Bueno, está tapado, también. Está tapado, ¿no? Cuadradito. Deja el mochil, vamos. Uy, qué interesante, ¿eh? Miren, los megalitos tenían cavernas o cavidades en medio escondidas por aquí, ¿eh? No, 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 no. Cavernas, ¿qué es esta aquí? Sí, como son cavernas de los megalitos, este... O sea que este lugar está por descubrir, ¿no? Totalmente virgen. Todavía estamos en... En... Limpieza se puede hacer, ¿no? Limpieza, estamos recién descubriendo, recién... En... Con mucho entusiasmo, mucho... Y ahora mismo lo vamos a esperar acá en el caserío Capulí, porque... La gente de Capulí está muy... Son amables también por aquí. Estamos entusiasmados a esperar a la gente nada más que nos visiten y... Que no tengan cuidado de repente, que digan, no, el camino de repente nos va a pasar cualquier cosa, ¿no? Todo es tranquilo. Es una zona tranquila, que de repente cualquier persona que quiera visitarnos podría ser también que nos comunique a las autoridades O puedes salir nada más porque la zona es tranquila, no hasta el momento, gracias a Dios, estoy por acá ya 28 años y no ha habido ningún asalto, ninguna violación en este tramo. Es un tramo que nosotros, yo como autoridad y como vividor ya a 28 años, lo garantizo, ¿sí? Pero al menos también tener su precaución de repente... Pues resbalar es otra cosa. Claro, es otra cosa, pero sí, no hay ningún problema en otras actividades. A ver, mira, acá a mí me gusta hay una cueva, una de las caveras de Capulí. Vamos a... A ver, ingresar por acá, no sé si... A ver, ingresar por acá, no sé si... A ver, ingresar por acá, no sé si... A ver, ojo, que nadie ha ingresado por acá todavía nunca. No, no han ingresado. No, no han ingresado. A ver, a ver... Ah, sí, sí, sí. Miren. Mira, 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 mira. Claro, eso existe, pero lo digo acá ha existido eso. Amigos, miren esta parte que estamos ponchando aquí. Miren, miren este trozo. Son trozos de cerámica o no sé si son restos de cráneo, no estoy... Cerámica. Cerámica, ¿no? Sí, cerámica. Cerámica, miren, de color amarillo, pero en la tierra. Sí, cerámica. Cerámica. Cerámica y trozos. Hay una puchica, miren, que sirvió para aguilarlo, eh, lo redondito. Y muchas cosas que se encuentran en estas cavernas, miren. Estas cavidades. ¿Eh? El hueso lo tiene abajo el... ¿Hay huesos también encima? Sí, hay hueso, pero no tiene ningún hueso. Ah. Miren, ve. Amigos, en esta parte de este agujero hay... marcas que les conocen como grabados lineales, eh. Estas marcas se hacían para, digamos, representar un tipo de entierre, miren, eh. Miren. Que algunos dicen que es escritura. Entonces, este es el tipo de 12.000 años, ¿sabes? Miren, aquí están las marcas, o grabados lineales. Aquí, en esta parte. Ojo, estos son las cavernas de Capulía. Miren, dice nuestro hermano por ahí. O sea, todos los megaletes han sido sagrados. Al pie hay cavernas, cavidades, eh. Miren, ahí están las marcas, talladas. Y al fondo se ve como un hueso, pero no se puede llegar ni como al fondo de esto. Pero vamos a salir acá. Mira esta parte. Mira, a ver si es el entorno. Obviamente, este lugar está... Este lugar está Virgen, estimada, ¿no? Sí, está por explorar lo que viene. Para explorar todo, ¿eh? Sí, no se sabe que hay interno. Claro, ¿qué no habrá por aquí? O alguna civilización escondida por aquí. Claro, podría ser no, pero está para explorar lo que viene. Sí, sí, miren. Ahora vamos a salir por acá. Vamos a ver cosas y cosas acá. Oye, hay cosas. Esta entrada está bien corta, esta vaina. Estimado, ustedes también, digamos, siempre conocen este sector. Sí. Siempre han visto las piedras grandes por aquí. Sí, siempre. Nos sientan con... Poco a poco así, explorando. Están a descubrir todavía. Y debajo de las rocas hay grandes cavidades, ¿no? Sí, también hay. Como laberintos. Sí, también hay. Miren, miren, qué misterioso. Incluso hay huesos. Ya hemos visto las cerámicas ahí, ¿eh? O sea, el pie, mira, de esta... En el boleto hay cerámica. Sí, me ha enseñado el diálogo en el puerto. Vamos, ¿eh? ¿Cómo está? ¿Cómo está la cavidad, eh? Acá es la cadena, que habido. ¿Ve? Ah, acá hay como laberintos, ¿no? Miren, ¿eh? A ver con su papá. Esta es la cavidad más conocida, estimado. Sí, es la... La caverna más conocida. La caverna que... Es la caverna que ha existido con... Acabihues. Acabihues, sus cráneos y con muchas cosas más que... Claro, huequitos, sus recipientes... Y algo también que de repente no se le puede decir, pero sí ha habido algo... Ah, varias cositas más. Algo más natural también. Ah... Sí, ha habido algo más natural, pero ahora por el momento ya, como los seres humanos estamos habitando por acá, Ya está todo tranquilo, todo saneado, todo. Ah, ¿tú me estás hablando de que acá hay un espejo muque, chupacabra, así? Sí, de estilo que haces eso, porque... ¿Qué había aquí? Más antes, según la gente de acá, del... Que han sabido vivir acá en el 80 al 78. Ya. Dice que existían por acá las personas que vivían acá cerca de una señora y venía, dice que a medianoche, venían los perros gritando y se desaparecía acá y... Ah, no aparecía el perro nunca más. Nunca más aparecía, pero yo como he vivido acá a tiempo, solo que decían como era un poco mal, y entonces me decían que era un hueco y un tragadero, pero... Vení contactado que no era un hueco, si se va a ir, se mete al hueco y se desaparece el animal, eh. Ah... Entonces, pero... Es, hablan, es decir, la gente, pero sí, de ahí vuelta cuis o había gallinas a medianoche, entonces la señora la han curado, para que ya no... Ah, no moleste ese lugar. No moleste ese lugar. Como un ser que no se sabía nada. Y a partir de ya del... Del 2000 para acá está todo tranquilo, todo saneado. El 2000 para acá ya no hay nada de cualquier niño, ciudadano, ingresado. Normal anda y no pasa nada. No, no pasa nada, tranquilo. Pero antes, seguramente, cuando se acercaban, eh... ¿Le salían heridas? Porque eso también se comenta. No, heridas no, sino algunos como... Como si hubiera sido algo de gentil, que le llaman, que les encogen. Había personas así que les ha cogido... ¿Ahí se han doblado sus manos y eso? Un poco, las rodillas, había algún dolor a la comida. ¿Qué hace ese? Como si se dobla así. Como ya del otro, antes aparecieron los huesos, los utensilios. Ah, ya está libre ya. Está libre ahora. Pero todavía no se sabe internamente que hay para... Ah, eso es lo que estaba encima, mejor dicho. Todo lo que ha estado encima, nada más. Todo lo que se podía observar así, a simple vista. Sí, sí, mire. Eso es lo que... Ah, mire, mire. Por eso pensamos que es un poco más antiguo de... Sí, entonces podría ser más antiguo que los chachapuis y todo eso, mire. Sí, pero los chachos puede ser que aquí han permanecido. A manera de ofrenda podría ser, ¿no? A este lugar medio misterioso. Sí. Ahora, ahora, vamos a ver. Por aquí, eh. Miren, ve. Este sector... ¿Y cómo le dicen a este... La cueva, ¿tiene un nombre este sector? No, todavía acá como el caserío nomás no todavía... Cuevas de Capulí, así nomás. Y esto vendría a ser las cavernas de Capulí, algo así. Claro, es como una caverna que han servido acá al permanecer los antiguos. Miren, ve. Qué misterioso es ese sector, ¿eh? Al tiempito dijo que le entró un dolor en su ladera. Ah, solo por andar por acá? Sí, por acá nomás. Y entonces, él dice que le dolía su cadera. Le empezó, dice, a encogerse su pierna. Y entonces, sabía de un señor que le... Que sabía curar, pues... De repente, con eso... Y le ha sanado, pues. Y entonces, por eso, me parece, creo que sean... Los dueños primeros de acá, ellos se han interesado en traer... En traer estos... Para librar. Para que se liberen, pues, de las cosas que estaba ocasionando, pues. Aquí hay bastantes restos de cerámico, ¿eh? Color ocre. Miren. Y piedras talladas, todo en este sector. Sí, definitivamente aquí ha sido ocupación de algún entierro antiguo. Yo presumo que es ceremonial, ¿no? Bueno, normalmente cuando son cuevas, es pecado ceremonial, ¿no? ¿Puedo empezar yo? Que dice... ¿Hoyitas? Claro, ollas, este, aparte... Parte donde han sabido quemar, porque si, como una parte... Ah, ya, como viviendas, si, como cocinas. Claro, que humo ha habido. Ha habido de humo, de la piedra pintada. Entonces, ve que se han permanecido. A poco a poco se ha ido borrando. Se ha ido borrando, ya decía. Porque así, tú no encontrarás gente más adelante. Ah, más antiguo. Sí, más antiguo. Miren estos restos de óseos, ¿eh? Sí. Son pequeñitos, en realidad. Podrían ser de niños, pero nos comentan que también hay adultos, ¿no es cierto? Sí, ha habido de adultos, sí. Ha habido bastante adultos. Sí, miren, aquí están, ¿eh? Un hueso, al menos, bien grandes, así como casi... Lo normal, de un tamaño, de una persona normal. No, más, todavía casi naturales. Ah, grandes. Sí, dice, pero no, no he visto esos huesos, pero sí han comentado a la gente que han visto sus huesos. Bien, amigos, estamos ya prácticamente reunidos con todos los miembros aquí del pueblo, miren. Bien, pero ellos se han hallado algunas cosas interesantes. Que a nosotros nos ha llamado la atención bastante. Miren, este, al menos lo que ven aquí, que tiene serpenteante, así como zigzag, es típico de los chachapoyes de cuela. Miren, miren, quiere decir, tú ya afirmas que aquí ha habido habitantes de... O han re-habitado o han re-utilizado ese sector de los cuela por los chachapoyes. Los chachapoyes están los más cerca, ¿no? Los chachapoyes. Los chachapoyes están los más cerca, ¿ves? Y miren, hay mucha cerámica, incluso cerámica con arcilla blanca, ¿ves? Que era típico de ceremonias especiales, ¿ves? O sea, la mayoría es así, el común, rojo. Pero blanco, miren, blanco no es muy común. Quiere decir que alguien importante estaba enterrado en el pueblo, no estaba todo esto. Pero aquí hay algo más, hay esto, que podría ser parte de un meteorito porque es más pesado de su tamaño, ¿eh? Es contra pesada, ¿sabes? Sí, tiene sus hábitos, tiene sus partes. Tallado encima, ¿no? Tallado, todo está tallado. Claro, y esto que vemos aquí, que a mí me parece la prueba más, este, importante, miren. A simple vez te pueden pensar que es un trompo, no, pero este es un nivel. Esto lo hemos visto en algunos museos, en muchos museos que hemos recorriendo diferentes departamentos. O sea, a ver si me agarras ahí, así, a ese ángulo. Clavan aquí, clavan aquí, una especie de hilo y colgaba. Una plomada, que actualmente... Es una plomada, que ahorita le llamamos, ¿no? Plomada o nivel para construcción. ¿Qué quieres? Vamos a hacer la representación, a ver si nos vamos por ahí, a ver. A ver, cuidado con el delante más. Acá. O sea, esto se pondría, así, se colgaba y se hacía el nivel perfecto para hacer los cortes. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que esta piedra es la más importante que hay aquí, ¿no? Que ya indicaría que esas piedras no son naturales, trabajadas. Son trabajadas, porque ahí está el... Ahí está el nivel, ¿no? Ahí está el nivel. Los niveles para hacer cortes, o sea, grandes. No es para cortes y es grandazo. Acá tiene su acabado todo, para que... Si, si, si. Si alguien conoce de construcción, sabe cómo es... Claro, es la plomada. Una plomada, ¿no? O sea, claro, que cada cosa de construcción sabe que es una plomada, esto es de piedra, ¿eh? De piedra, miren, ¿eh? De piedra natural encontrada acá en la misma zona, pues. Ah, miren, ¿eh? Sí. Entonces, confirmado ya que... Ahí está. Todas estas rocas, estos megalitos, está trabajado, ¿eh? Y aquí está la plomada, miren. Sí, ahí está la plomada. Para sacar los cortes. Claro, incluso tiene con el borde de trompito, ¿eh? Sí. Si, en el caso acabado todo. Sí, para que sea nivelado. Esto para que le... Oye, qué interesante, miren, ¿eh? La plomada, ¿eh? Miren, amigos, aquí hay una piedra que es como una pirámide. Está volteada la pirámide. Está volteada hacia abajo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y esto, miren, ¿eh? Este es un montón de gigantes, ¿eh? Y ahora, hemos, o nuestro amigo ha identificado por qué podría servir esa piedra. Que es pesada, que parece para mí es un meteorito. A ver, pongo, amigo. Como escuadra, ¿no? Claro, una escuadra, ¿eh? Mira, mira, escuadra y la plomada. Oye, son herramientas de trabajo para tallar o hacer ángulos. Mira, escuadra, escuadra y plomada, miren. Compartan el video, ¿ah? Escuadra y plomada, miren. Lo he encontrado en los megalitos. Encontrado en los megalitos. Eso quiere decir que estas piedras no son... Son trabajadas. Son naturales, son trabajadas. Claro. Ahora vamos a poder... Vamos por allá, a ver, vamos por allá. Vamos a ver ahí, por allá. Para que veas con trabajadas. Claro, vamos a ver, ¿eh? A ver si la escuadra, sí, ¿eh? Ya, miren, ¿eh? Miren, amigos. Ya, primero pon la escuadra. Ahí está la escuadra. Porque esta piedra trabaja ahí tallada en ángulo, miren. O sea, si eso lo pondréis así, para que saques un ángulo, ¿no? Claro, o ahí, ve. O ahí. Y mira, para que no diga que es natural, miren este huequito. Ahí tiene su hueco. Huequito, ve, no saben cuál es la función, pero ahí tiene un huequito. Ahí está ya. Acá tiene su planta. Sí, trabajada. Y planito, ¿no? Sí, ahí ves, para que escuadres una piedra de acá, la plomada. Y esa es la plomada. Miren la plomada. Acá está su zanja. Este es como un trompito, lo que trabaja en construcción. Ojo, esto es de piedra maciza, piedra maciza. Sí, ahí está, ve. Me voy a retroceder para que vean ahí. Ahí nomás ahí me deja. Ahí está, ¿eh? O sea, la plomada cuelga. Ahí está, exacto. Ese es para que niveles, ¿no es cierto? Mira, ahí está, para que niveles. Cuando vas trabajando en la roca. Tal cual se hace en una construcción moderna, actualmente, ¿no? Claro. Todas las paredes, todas. A nivel de las paredes, para construcción de cualquier, con muro, ladrillo. Si hay suelta su plomada, todos los constructores creo que saben esto. Claro, saben, ajá. Que es una plomada. Es una escuadra. Y acá, una escuadra, ¿no? Para que escuadres cualquier cosa. Para que saques en ángulo derecha, toda vez. Ya, en ángulo todo. Ajá. Acá usted tiene su acabado en la escuadra. Y tiene un huequito acá curioso. Míreme. Acá tiene su hueco. No sé si era para colgar algo, no sé. Para que lo cuelgue. Acá tiene su acabado, ¿no? Sí, tiene su acabado ahí. Acá tiene su acabado. Y esto igual, acá su espalda, no veían que de repente... No, no me pasa es que tiene su acabado derechito. Acá tiene su acabado. Ajá. Acá todo tiene. Si le cuadras ahí, cuadra eso. Sí, miren, ¿eh? Pega, miren, la pared como si lo ven de repente, no lo ven bien en la foto, pero acá, miren, vamos a pegar eso. Derechito. Y pega ahí. Entonces, se ve calcólo. Este es el reto, miren. El reto es, tiene un corte así de perfecto. Si tú tú cuelgas la plomada. También, miren, al mismo nivel. Ahí a nivel, miren. Una piedra que está... Sí, está trabajada. Está trabajada. Y ahí están con las evidencias que acá han encontrado. Sí. Entonces, confirmado, amigos, que los megalitos sí son piedras trabajadas. O sea, es hecho por alguna civilización desconocida, más antiguo que los Echapóis, más antiguo que la escuela, prediluvian, antes del diluvio. No lo sabemos, por eso hacemos la invitación a los científicos que nos siguen en el canal también, por cierto, o arqueólogos, o a la gente de extranjero que siempre nos sigue bastante en el canal, por cierto, son científicos que ven aquí a Acapoli, nos va a esperar con los brazos abiertos. Hay gente muy amable, muy amable aquí en ese sector. Y, obviamente, se ha hecho un hallazgo, se puede decir, porque estas piernas no se ha mostrado. No se ha mostrado nunca, recién. No, recién, estamos por hoy día, recién en este video. Sí, justo lo estábamos identificando. Yo creo que tomó el video anterior, no levo estos, porque falta de tiempo, de repente. Falta de tiempo, pero sí, acá están, y hay muchas cosas más por descubrir acá, solo que en el próximo video vamos a estar levantando las cosas millonarias que hay acá en el sector Capulín. También tenemos entendido que quieren hacer ya ahora una especie de museo, también. Claro, sí hay una especie de museo para descubrir muchas cosas más, solo que poco a poco estamos dando los pasos en los videos que estamos saliendo, para que la gente nos siga visitando. Le hacemos la gran invitación a toda la gente de acá, del Alto Mayo, del Perú y el mundo, para que nos visiten al caserío de Capulín, que Capulín la recibe con los brazos abiertos. De repente, no es un caserío enorme, pero sí, una carisma. Alegre. Alegre. Y tiene misterios por descubrir. Tenemos muchos misterios por descubrir. Apóyennos, gente del buen saber. De repente, alguien que son profesionales, apóyennos en este sentido, para que los niños salgan con una mentalidad nueva, fresca. De acá, de repente, crezcan con una mente avanzada. Así como, de repente, ustedes, amigos, que son avanzados, de repente, un poco más con la tecnología. Estos niños de acá, de la Escuela Capulí, que sean unos niños con un gran saber. Muy bien. Explorando este sector, estimados amigos, nos informan que, estimados, estos son de los megalitos más grandes del mundo. Según la información que tenemos, por los amigos que nos han visitado, nos han dicho que son los segundos más grandes del mundo. Así, en megalitos trabajados, botados. Megalitos trabajados, porque, a nivel de otros países, según la información que tenemos, no hay todavía. En tamaño, en todo. En tamaño, porque, acá mismo, en Perú, acá en Cusco, por decir que es una zona bien, en Cajamarca, bien alta. No existe esa magnitud. No existe, acá en Chachapó, tampoco no existe. Y es que, es el motivo que nosotros, de repente, acá como comunidad, como dirigentes, nos llamamos en alertar de ahí para la prensa, para el turismo. Que haya un poco más de visita, de visita, de reconocimiento, de repente, al caserío, ¿no? Y es que el gran motivo, de repente, como ahora, por sí, encontramos las piezas que lo... Que confirman que así trabajadas esto. Que son trabajadas, que las piezas que con eso han sabido trabajar más antes, la gente antigua. Ahora, la nueva generación tiene piezas nuevas, pero sí creo que lo conocen a una escuadra, conocen a una... A una plomada. A una plomada, entonces creo que ellos darán el mejor testimonio. Yo, en mi caso, no soy, de repente, un arquitecto, no soy un ingeniero, pero sí sé que... Lo conocemos los artefatos. Lo conocemos. Ellos, que de repente, son conocedores de eso, con eso se trabajan. Creo que ellos dan el mejor testimonio que sí son las piedras trabajadas, son reales. Muy bien. Ahora vamos a dar una vuelta por el pueblo de Capulí, amigos. Que cosa que también a nosotros nos interesa. La vivencia y algunas carencias que podría tener este bonito pueblo, ¿no? A pesar de ser histórico, obviamente sabemos que es un lugar lejano. Y miren ver las piedras enterradas. Hay mucho por descubrir aquí, ¿eh? A ver. Enterradas, hay como construcción. También vamos a conocer el pueblo de Capulí, cómo es la vivencia también de las personas. Si se dan cuenta, miren la arquitectura. Hoy con vía amigalítica también, miren, ¿eh? ¿Ve? Todo está allá. Bueno, las viviendas son de madera. Así es el estilo por aquí, la maderita. ¿Y usted mismo lo construyen esto? ¿O quién es el carpintero por aquí? Acá la mayoría buscamos un maestro de construcción de madera y construyen ahí. Ah, y así lo hacen muy bonito, ¿no? Ahí está, miren, el techo de calamino. Todo está bonito. Y este campito, que es como el canchito de fútbol. Es el campito deportivo de los... Siempre hacen las tardes de Capichanga por acá. Ah, miren, miren, miren. Ah, miren, miren, acá también hay deporte. Bueno, hay mucha vegetación. ¿Cómo son las noches acá? ¿Hay iluminación, si hay postres, veo ahí? Sí, hay un poco de iluminación. Pocas iluminación, pero sí hay otra iluminación por el momento. Tema del agua, ¿no sufren? Gracias a la bendición de Dios, el agua acá es un agua abundante. Abundante. Y limpia. Y muy limpia, de repente con un poco falta de tratamiento, pero es muy saludable para cualquier persona que nos visite del extranjero o de por acá misma la zona. Nos ha caído muy bien el agua, es un agua muy natural. Nos comentas que sale de un manantiel, un hueco. Sí, de una vertiente bien alta, unos 2 metros y medio de una roca, sale el agua muy limpia. Ah, miren, a ver, vamos a dar la vuelta por aquí. Son unas calles de Capulí, se puede decir. Y por acá está la escuelita, ¿eh? De Capulí, miren, miren. La escuelita de Capulí. Esto vendría a ser las viviendas también, ¿no, estimado, o qué es esto? Este es el club de madres y esta es la iglesita. Club de madres, miren, y esta es la iglesia. Esta es la iglesia católica. Católica, evangélica. Católica. La mamá. Ajá, miren, está la católica. Y por acá está la escuelita, ¿eh? ¿Cuántos alumnos son, estimado? Ahorita por el momento hay 12 alumnos. 12 alumnos. Y el profesor, digamos que... Es un indocente. Fue como yo. Bien, amigos, aquí la educación también ya saben que en los lugares remotos es un poco más sacrificada, más tediosa, porque se tiene que caminar mucho, mucho, ¿no? Al igual que en muchos lugares que hemos visto. Estimado, digamos que acá, ¿cómo es la educación en Capulín? Claro, la educación es... Probablemente el profesor camina casi una hora de camino. Y de vuelta todos los días, de lunes a viernes. Para que haga estudiar aquí en la escuelita de Capulín. ¿Y cómo es la alimentación del profesor? ¿También igual él mismo se... Sí. Ah, él mismo se trae su comida. Sí, él trae su comida, para su almuerzo. Claro, claro, claro. Es la institución 00949, miren, ¿ve? En Capulín, amigo. Bueno, ahí está, para el izamiento, seguro, el pequeño... El izamiento de la bandera. Campito de fútbol que tienen, para el recreo. Su cocina de lo que es del... Ah, ya tienen su cocina allá. Sí, su cocina lo que hay. ¿Esto qué pasa? ¿Una mamá les cocina ahí? Claro, les cocina lo que es de Cali Barmas. Ah, claro, ese es de los días, ¿no? Rotativo, ¿no? Una madre cada día, una madre cada día rotativo. Ah, miren, miren. A ver, miren. Tenticamente. Tengo ahí en el... Amigos, aquí también en Capulín se produce, claro, se produce de los mejores cafés, miren. ¿Es café natural estimado? Sí. ¿Cien por ciento? Sí. Ah, orgánico. ¿A qué se refiere orgánico? ¿Sin abono? Claro, sin abono. Es orgánico, sin abono, sin químicos. Este... Pataseo. Por ejemplo, ahí tenemos la planta ahí de café. Es la planta de café. Ese es el cafecito, representativo. Ahí está. Café de la turra. Ah, miren. ¿A lo puedo oler? A ver, a ver. Ah, no, sí, ¿verdad? Es por café, ¿eh? Sí. Ese se siente ahí, ¿eh? Mira, miren, acá hay parte de otra de los... ¿Es de qué familia ese dueño? Es de Cerro. De Cerro. Mira, miren, ¿eh? Ahí hay un... Y ya más. Ah, lo que pasa es que ya saben que aquí los pueblos viven separados, en separados, ¿eh? Miren, miren, aquí es como sale el agua del manantial, miren, ¿eh? Aquí está ahí, ¿eh? ¿Cristalino? El clavo más puro, ¿eh? Agua sin carne. Bien, después de refrescarnos, amigos, hemos llegado, miren, aquí está esa vivienda, ¿eh? Esta vez sí se considera el capulín, ¿cierto? No, sí, todos estos son capulitos, miren, ¿eh? Agua limpia, agua pura. Entonces, esto es todo. Ahí está el café, ¿eh? Este es el café, el maíz. Ahí está todo lo que está aquí, ¿eh? Bituca, ¿no? Sí. Mira, esto es bituca, esto es el fruto. Sí. Este es el raíz, ¿eh? No, es fruto. Este es el que se come. ¿Cuál se come? Este se come. Este es bolito. Sí, este se come la bituca. Este. Este se come, tú, este se come la bituca. Está bonito el lugar, miren, miren esta megalita. ¿Qué es el café de Mokura, estimado, no es cierto? Sí, un gran café de Mokura, extraordinario. Creo que la gente ahorita con la tecnología puede ingresar al internet. Y buscar. Búsquelo como Mokura, infórmese de las propiedades que tiene el gran beneficio de este hermoso café. ¿Quieren saborear un gran café de calidad de Mokura o un café orgánico de café natural de 85 a 90 de Entaseo? El café variedad Catimor y Caturra. Visite Capulí, como ves, los gran megalitos y su café extraordinario de Mokura. Visítenos con gran confianza, que acá les esperamos con los brazos abiertos. ¿Cuál es el fruto? Aquí está, esta es la Mokura, miren. La Mokura. Como un frijolito. Como un frijol. ¿Alguien? Sí, como un frijolito. Ingresen al internet. Mokura, ponen ahí, va a botar la información. Mokura y bota la información exacta. Tienen seguros propiedades curativas. Tienen seguros propiedades curativas, todo ahí, bota ahí. ¿Quieren saborear? Capulí les espera y también con café orgánico de Catimor. Variedad Caturra y Variedad Burbón. 85 en Entaseo. Miren, este es el café de Mokura, miren. Vamos a probar a ver. Sí, está deliciosa, miren. Tal cual un café. Sí, ese saborcito. Con leche, bien agradable. Sí, se come con leche, estimado. Con leche, sí, calientito. Ah, y esto, ahí está. Nos llevamos nuestro cafecito, miren. De Mokura. Para que pruebes. Para vivir 100 años. Capulí los espera. Bien, amigos, miren ahí las tomas con dron. Capulí. Y estuvimos explorando los megalitos impactantes del lugar denominado Capulí. El caserío de Capulí. Esta es la toma del dron de la parte alta, a 100 a 150 metros. Nosotros presumimos que posiblemente podría haber sido tres cosas. Uno, algo, un templo similar, circular, muy similar a Stonehenge. Muy similar a Stonehenge. O sea, esos megalitos que está tirado, que eran parados. Como pilares. Y que formaban un círculo. Otro que podría ser una especie de templo pirámide ceremonial. Templo, pirámide ceremonial. Y la tercera es que podría ser lápidas de hombres gigantes. Como dolmen, ¿no? Los dolmenes de hombres gigantes. Son tres posibilidades que podrían haber sido este lugar conocido como Capulí o los megalitos de Capulí. Lo que están viendo ahí es lo que está derrumbado prácticamente, ¿no? Presumimos que tiene 12.000 años por los grabados lineales que encontramos en una de las cavernas, de las cuevas de ese lugar. Esa especie de escrituras, ¿no? Que conocían como grabados lineales. Que obviamente lo hicieron hombres antiguos. Entonces, aquí falta mucha, mucha investigación. Miren, esta es la toma de 200 a 300 metros. De toda la periferia de Capulí. En lo más alto que podríamos hacer es elevado el dron. Es un lugar impactante. Hay estos óseos, hay grabados, hay como sellos de humanoides plasmados en los megalitos. Sin duda podría haber sido una especie de templo ceremonial importante. Y no dudamos que podría ser prediluviana, o sea, civilizaciones que existían antes del diluvio, ¿no? 12.000, 15.000, 20.000 años. O como civilización. También se parece mucho a Hugueple, Teple, se podría decir, ¿no? Pero, miren, esta es la toma periférica que rodea a los megalitos. Todo es bosque frondoso, donde también se ve como depresiones o especies de círculos, ¿no? Me parece de pequeñas construcciones. Pero si alguien identifico, obviamente, algo ahí en las tomas del dron. Ahí está, estas son las pirámides, miren, ve. Uno, dos pirámides. Hay tres pirámides ahí, en la parte alta. Tres pirámides, ves, ahí se ve. Las tres pirámides, miren, ve. Exactamente. Que vamos a mostrar en la otra toma también de las tres pirámides. Este lugar de Icapulí es misterioso, enigmático, con muy poca investigación. Hemos entrado a zonas vírgenes donde todavía nadie había grabado. Esta es la primera vez que se graba la otra parte de los megalitos. En otros videos sale dos megalitos, pero aquí salieron más megalitos. Incluso las cuevas que hemos explorado, esas pequeñas chincanas labrintescas que hay al pie de los megalitos. Bueno, imponente siempre, compartan, recomiendan los videos, obviamente. Esta mega exploración gracias a Elsa Sánchez también, a Luzacita y a mucha gente que no está apoyada para llegar a los megalitos de Icapulí. Que podría ser la civilización más antigua que se haya conocido en el Perú. Solo falta mucha, mucha investigación científica de fondo. Ahí está, ya estamos parados encima del megalitos. ¿Qué tan gigante es que está considerado de la segunda más grande en el mundo, no? En lo que refiere a megalitos. Miren, amigos, ¿ah? 200, 300, hasta de 800 toneladas ahí pesan esas enormes piedras talladas. Porque son talladas. Hemos encontrado herramientas de los plomadas, escuadras, que indican que todo ese lugar ha sido trabajado en algún momento en la historia, amigos. En algún momento en la historia. Bueno, es el pueblo de Icapulí. Un pequeño pueblito acogedor, por cierto. Lo invitamos a conocer Icapulí. Ahí acercamos a Tomo. Miren nuevamente para los megalitos. Eso es lo que se conocía. Lo normal, esos dos megalitos. Pero nosotros hemos explorado más. Ahí está la cueva. La cueva donde dicen que vivía. Que te salía granos. Que te enfermabas cuando te acercabas. Esos son los dos megalitos que ya se conocían, ¿no? Pero, y al costado han limpiado y se ve más megalitos, obviamente. Que se está descubriendo, ¿no? Para nuestra opinión, podría ser civilizaciones perdidas de prediluvianas, ¿no? Antes del diluvio se les conoce, obviamente. A estas civilizaciones perdidas. Miren, ¿eh? Algunos ángulos de las tomas. Con un hedrón. Para que puedan proceder. Ahí está. Esa es la otra parte. Al fondo. Que han limpiado. Y ahí megalitos más gigantescos. Miren, amigos. En la parte alta de Capulí. Existen tres cerros. Que parecen pirámides, ¿eh? Miren, ahí. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. 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 Uno, dos, tres. La parte alta de Capulí. Mi amigo está viendo Capulí. Comparado con Stonehenge. Que es un lugar ceremonial y muy importante. También Capulí comparado con los dólmenes. Que es considerado los dólmenes también como tumbas de gigantes. Ahí vemos una representación de cómo podría haber sido Capulí o los dólmenes, ¿no? Aprecio en Europa. Y, bueno, una especie de tres pirámides que podría representar el cinturión de Orión, ¿no? Y los grabados lineales importantes de Capulí, amigos. Compartan siempre los videos. Bien, amigos. Para llegar a Capulí, tiene que primero tomar desde Lima y llegar hasta Tarapoto. De Tarapoto, toma un taxi o una combi hasta Moyo Bamba. Desde Moyo Bamba dirigirse hasta Nueva Cajamarca. De Nueva Cajamarca, ahí preguntar por un pueblo, por un centro poblado. Y se dirige con un motocar, que es una especie de mototransporte, hasta el pueblo llamado Miraflores. De Miraflores, tiene que caminar 30 minutos hasta Capulí, amigo de Atol, Perú.